Muy buenas tardes, queridos hermanos. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Y nos reunimos en oración con todas aquellas personas que están a los pies del Señor orando por su salón. Nosotros aquí en Casa de Oración estamos a los pies del Santísimo Sacramento y frente al velo de la Santísima Virgen María de Jerusalén, ofreciendo esta oración de intercesión ante nuestro sacerdote, ante el Padre Javier Joel Escalante. Iniciamos esta tarde de oración en este momento, apelando a su buena caridad a ustedes que sabemos que están allí esperando la oración del Santo Rosario de la Santísima Virgen María. Únanse a nosotras que estamos acá. Intercedan también con sus oraciones por la pronta salud del Padre Javier Joel Escalante. Sabemos que hay muchísimas personas, pero unidas en oración, por fe sabemos que el Santísimo Sacramento nos concederá lo que estamos pidiendo. y decimos comenzando el Santo Viacrucis hoy viernes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Padre misericordioso, queremos reconocer nuestros pecados y pedirte perdón, rogando también por nuestros hermanos, por nuestro hermano Javier Joel Escalante, por los demás hombres y por el mundo entero, por las faltas de respeto a tu santo nombre y a las cosas santas y por la ignorancia religiosa. Perdón, Señor, piedad. Invoquemos al Espíritu Santo para que Él sea nuestro guía en esta tarde de oración. Y le decimos, Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú, que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espíritu de unción. Tan generoso en dádivas, tú, poder de la diestra paternal, tú, promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre. Denos también al Hijo conocer. Y en ti del uno y otro, Santo Espíritu para siempre creer. A Dios, Padre, alabanzas, honor y gloria. Con el Hijo que un día resucitó. Y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Amén. Ahora a nuestra Madre Celestial, también pidiendo su intercesión, para que ella en esta tarde también nos acompañe, para que ella también sea intercesora ante el Trono Celestial, por nuestras oraciones, por nuestras peticiones. Y le decimos, Virgen María de Jerusalén, Madre del verdadero camino hacia el Padre, te ofrecemos este santo vía crucis y te pedimos que nos des el fortalecimiento espiritual para acompañar a tu Hijo y a ti en esta vía dolorosa al Calvario, donde tu Hijo Jesús venció la muerte por amor a nosotros. Ayúdanos a ser fieles, perseverantes en la fe y en el compromiso de caminar contigo, reviviendo aquellas horas amargas que tu Hijo, obedeciendo la voluntad de su Padre, pasó en este mundo. Madre nuestra, intercede por las familias del mundo entero, por las de Venezuela y especialmente por las de nuestro Estado Táchera, para que la Santísima Trinidad sea el centro de cada hogar, llenándolos de bendiciones, luz y paz. Ayúdanos a restituir en nuestro corazón el concepto de familia como base de la sociedad. Ilumínanos para recuperar los valores morales, sociales y espirituales. Guíanos con tu bondad para dar ejemplo de amor y unidad. De esta manera, educar a nuestros hijos como verdaderos cristianos, los verdaderos herederos del reino de Cristo. Virgen Santísima, nos postramos a tus pies, recibenos en tu inmaculado corazón y lleva a nuestras plegarias a tu Hijo Jesús para que Él haga su santa voluntad. En este momento, escucha, dulce Madre, el clamor de nuestros corazones en cada estación de la pasión de tu Hijo. Seguros de que escuchas nuestras súplicas y las llevas a Jesús, llénanos con tu gracia en el recorrido de este santo vía crucis. Amén. Padre eterno, te ofrezco la dolorosa pasión de Jesús para el perdón de nuestros pecados, la salud del Padre Javier Joel Escalante y los pecados del mundo entero. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, que no juzguemos a nadie para que el Padre del Cielo no nos juzgue a nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por su condena a muerte, ten misericordia de nosotros, del mundo entero, y del Padre Javier Joel Escalante, y del mundo entero. Por tu sentencia injusta, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Segunda estación, Jesús lleva la cruz a cuestas. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh, Jesús, que sepamos nosotros cargar con nuestra cruz, como tú lo hiciste, aceptándola como tú la aceptaste. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la cruz que le fue cargada sobre sus espaldas, ten misericordia de nosotros, del Padre Javier Joel Escalante, y del mundo entero. Por tu cruz y tus clavos, perdón, Señor, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos por Cristo y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre. Oh, Jesús, danos tu fuerza para que en cada caída podamos levantarnos y seguir camino al Padre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por su primera caída, ten misericordia de nosotros, del Padre Javier Joel Escalante y del mundo entero. Por tu primera caída, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Quinta estación, cuarta, cuarta estación, encuentro de Jesús con su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por su santa cruz redimiste al mundo. Oh Jesús, que aprendamos a aceptar nuestro sufrimiento como tu madre aceptó los suyos. Amén. 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por las lágrimas de su Madre que vino a su encuentro, ten misericordia de nosotros, del Padre Javier Joel Escalante y del mundo entero. Por tu querida Madre, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Quinta estación. Jesús es ayudado por el sireneo a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por su santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, que nosotros ayudemos a los demás sin medir cuánto nos cuesta hacerlo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por su angustiosa fatiga, por cuya causa se debió obligar a un hombre a ayudarlo. Ten misericordia de nosotros, del Padre Javier Joel Escalante y del mundo entero. Por tu agonía en el huerto, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Sexta estación, la Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, haz que veamos las necesidades de los demás y los auxiliemos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la compasión de la mujer que le enjugó el rostro ensangrentado, ten misericordia de nosotros, del Padre Javier Joel Escalante y del mundo entero. Por tu sentencia injusta, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Amén. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, que el peso de nuestra cruz no nos venza, que nuestras caídas no nos separen de ti. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por su segunda caída, ten misericordia de nosotros, del Padre Javier Joel Escalante y del mundo entero. Por tu paciencia inmensa, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. octava estación. Octava estación. Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz, redimiste al mundo. alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh, Jesús, pide al Padre para que por medio de tu sacrificio no recibamos el castigo que merecemos por nuestros pecados. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por las palabras que él dirigió a las mujeres que lo compadecían, ten misericordia de nosotros, del Padre Javier Joel Escalante y en el mundo entero. Por tu gran inocencia, perdón, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo, alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, perdona nuestros pecados que tanto te hicieron sufrir. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por su tercera caída. Ten misericordia de nosotros, desde el Padre Javier, Joel Escalante, y del mundo entero. Por tu humildad profunda, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, que fuiste el más humilde de todos, haz que nosotros seamos más humildes como tú nos enseñaste. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la brasa de dolor que presentaba su cuerpo cuando fue despojado de sus vestiduras. Ten misericordia, ten misericordia de nosotros, del Padre Javier Joel Escalante, y del mundo entero, por tu pasión y muerte. Perdón, Señor, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima primera estación. Jesús, esclavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. alabada sea la pasión y mi muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, haz que nosotros nos ofrezcamos a los demás como tú lo hiciste por nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la horrible transfixión de los clavos que atravesaron tus manos y tus pies. Ten misericordia de nosotros, del Padre Javier Joel Escalante y del mundo entero. Por tu cruz y tus clavos, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima segunda estación, Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, que por medio de tu pasión y tu muerte podamos todos compartir la vida eterna contigo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por el agua y la sangre que brotaron de su corazón como fuente de todos los bienes para nosotros, ten misericordia de nosotros, del Padre Javier Joel Escalante y del mundo entero, por tu pasión y muerte. Perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima tercera estación. Jesús es bajado de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh, dulcísima Madre, por todos los sufrimientos que padeciste, ayúdanos a sobrellevar nuestra cruz. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la imagen de todos los dolores que ofrecía su madre cuando lo tenía muerto entre sus brazos, a tal punto que aún hoy llamamos a esa escena la piedad. Ten misericordia de nosotros, del Padre Javier Joel Escalante y del mundo entero. Por tu Madre Santísima, Perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima cuarta estación. Jesús es colocado en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, así como luego de morir resucitaste, haz que nosotros también resucitemos y vayamos contigo al cielo para estar en presencia del Padre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la piedra que se cerró sobre su sepulcro, ten misericordia de nosotros, del Madre Javier Joel Escalante y del mundo entero. Por tus sagradas llagas, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Oración final. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Todas juntas. Te suplico, Señor, que me concedas por intercesión de tu madre, la Virgen, que cada vez que medite tu pasión, quede grabado en mí, con marca de actualidad constante, lo que tú has hecho por mí, y tus constantes beneficios. Haz, Señor, que me acompañe durante toda mi vida, un agradecimiento inmenso a tu bondad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Demos gracias al Señor, que nos ha permitido, en esta primera parte de tarde de oración, concluir el vía crucis. Toda esta tarde, todas estas oraciones, las estamos haciendo, por la salud del Padre Javier Joel Escalante. Escuchemos una melodía para que al regreso continuemos con la oración y con el rezo del Rosario de Liberación. Gracias.